Las flores Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abrazan Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama él la vio Toca su cuerpo frío De la tristeza de un rato Las flores ya llegaron, el poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la hermosura En la hermosura de su voz En la hermosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en la hermosura de su voz Porque en el mar de olvido todo ya quedó Y al océano ha perdido su color azul Las estrellas miran Las estrellas miran La luna lo abrazan Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abrazan Y un ángel llora Y un ángel llora Y un ángel llora